Con el deseo de emprender un nuevo negocio, un par de novios, en 1977, se unen para crear una marca de zapatos bajo el concepto de bueno y bonito. Hace más de 40 años, la marca Bomboniti acompaña el desarrollo de las mujeres en Colombia. Y hoy nos acompaña Manuela Restrepo, diseñadora y además hija de esos novios que crearon esta marca. Hoy es nuestra invitada a Relatos de Marca. Manuela, bienvenida y seguramente tendrás muchas cosas para compartir con nosotros. Adriana, muchas gracias por esta invitación. Súper contentos de poder compartir esta historia con todos ustedes y de estar acá. Y bueno, definitivamente esto ha sido un sueño de mis papás desde hace 40 años, como dices, de novios, que creo que nunca se imaginaron a lo que iban a llegar. Fue como una aventura. Empezaron cuando estaban en la universidad. Yo creo que sin mucho proyecto. Realmente los dos estudiaron en universidades públicas, en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia. Y había muchos paros. Y entonces tenían mucho tiempo donde decían, pues, ¿qué hacemos? Y empezaron a vender zapatos sin saber nada, sin tener ninguna traición de... sino como con las ganas de tener un negocio. Y abrieron su primer local en el centro. ¿Qué cuentan tus padres de ese primer local? ¿Cómo fue esa apertura de esa primera tienda? Pues una historia muy curiosa porque lo abrieron en un sitio que le decían el túnel de la quiebra. Y yo creo que súper aventurero. Realmente no tenían nada que perder. Les había empezado a ir bien con la venta de los zapatos en la universidad. Y dijeron, ¿por qué no? Y abrieron su primer local, que ellos mismos atendían. Y el cliente siempre ha sido una filosofía de la empresa, escucharlo. Y estar ahí cerca de él es lo que nos ha permitido, yo creo que, llegar hasta acá. Porque hemos tratado de tener el producto que el cliente quiere. Y esa cercanía con el cliente que mi mamá tuvo, al ser la que atendía, la que estaba ahí todo el día, la que veía cómo se ponían los zapatos y de pronto le tallaba el dedo gordo, o se le salía el juanete, o le quedaba estrecho. Y entender qué era eso que le gustaba a las mujeres, fue lo que yo creo que ha hecho esta empresa algo exitoso. Porque tiene esa variedad para todas. Para que tú encuentres un zapato para ti, yo uno para mí. Mi mamá uno para ella. Y abarcamos como un grupo muy amplio de mujeres en Colombia que encuentran acá esa variedad, ese colorido, que las hace sentir lindas cuando se ponen un zapato de Bombonite, pero también muy cómodas. Y esa mezcla ha sido súper exitosa. Y Bombonite hoy tiene más de 20 tiendas en las principales ciudades del país, donde además han crecido su portafolio. Carteras, accesorios... Cuéntanos cómo ha sido esa evolución de la marca. Pues ha sido una filosofía y un crecimiento muy, muy controlado. Porque siempre se ha priorizado a la familia. Y la filosofía de mis papás ha sido un negocio que ellos se sientan cómodos como de manejar. Nunca ha sido un negocio que se ha salido de las manos, ni la intención ha sido ser los más grandes, ni tener miles de tiendas. Ha sido realmente un proceso que se ha dado como por la vida misma. En unos años, por cuestiones del país, nosotros tuvimos que ir a vivir a Bogotá, y ahí fue realmente donde se dio esa apertura de Bogotá. Realmente, si no, yo creo que seguiríamos en Medellín. Y ya, digamos, con la segunda generación entrando, pues somos tres mujeres, que yo creo que nos quedó como en bandejita de oro un negocio de zapatos a tres niñas. Ha habido como un deseo de crecimiento y llegar a más ciudades y poderle ofrecer a más mujeres de Colombia estos productos que realmente nos parecen espectaculares. Y de ahí yo creo que se ha dado una expansión más grande. Pero la intención de mis papás realmente nunca fue tener un negocio gigante, sino disfrutar su trabajo, disfrutar su negocio. Y así ha crecido. Y lo mencionabas ahora, pues tus padres todavía están vinculados a la empresa, pero empiezan ustedes tres a ocupar algunas posiciones y a recibir ese legado del negocio. ¿Cómo ha sido la entrada de ustedes tres a Bombonite? Yo creo que entramos desde que nacimos. De hecho, hace poco estaba, yo tengo dos hijos en este momento, pequeños, tienen dos y cuatro. Y hace poquito estaba en la reunión y como ahora pues trabajamos también desde la casa, se me siento un hijo encima. Y no sé por qué me dio como nostalgia, porque me acordé cuando yo chiquita iba con mi mamá a los almacenes y me sentaba con ella en la caja y me juraba cajera de cinco años. Y a Ana, que es mi hermana, que tiene en la cabeza todo lo que ha pasado, es como, se aprende todo. Le dije, mándame fotos de... y me mandó una foto, pues yo en Ana con mi mamá. Y pues yo pienso que es una cosa que se transmite cuando uno está apasionado por lo que hace y de verdad lo disfruta tanto como yo he visto que lo han disfrutado mis papás. Yo creo que eso se empieza a volver una tradición de la familia. Y desde que estamos chiquitas hemos crecido con zapatos, hemos crecido con cueros, hemos crecido con materiales como llenos de color que nos han envuelto en este mundo y nos han traído hasta acá. Y esos roles de ustedes tres, ¿cómo los van definiendo? Es decir, ¿qué haces tú? ¿Qué hace Ana tu hermana? ¿Qué hace tu otra hermana? Laura, tu otra hermana. Se han dado de una forma como muy espontánea. Nosotros nunca hemos sentido una presión por hacer parte del negocio. Ha sido realmente algo que hemos querido y tenemos, digamos, todas habilidades muy distintas y siento que nos complementamos muy bien. Laura es una súper diseñadora. Ella tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos en SCAT, diseño de producto, y tiene un gusto exquisito, maneja el color como nadie. Mejor dicho, tiene una habilidad impresionante para crear realmente productos distintos. Ana es una mujer súper organizada, es una ingeniera en todo el sentido de la palabra y nos ayuda a todas a aterrizar los proyectos, a ejecutarlos, a ponerle orden y creo que es un complemento impresionante para, digamos, una mente de una diseñadora que a veces puede ser un poquito más volada. Y yo realmente soy administradora, no ejerzo la administración. Me gusta también muchísimo el diseño, pero creo que hago mucha parte como de aterrizar todas esas ideas de Laura, como conectarlas con las ideas de los clientes y hacer como que todo el equipo trabaje en armonía y apoyar como realmente a mis hermanas y a mis papás. Entonces, todas tenemos un papel que disfrutamos, que nos gozamos y es un camino de aprendizaje. Todavía tenemos mucho por recorrer y por aprender. Entonces, estamos muy contentas. Manuela, ¿y diseña entonces tu hermana Laura? ¿Cómo es ese ejercicio del diseño, de la producción? ¿Con qué proveedores trabajan? Pues mira, diseña Laura, pero realmente acompañada de un equipo muy grande. Nosotros al tener tanta variedad, que es algo que ha sido un ADN de la marca, porque es que realmente es difícil que en un almacén tú encuentres desde una sandalia para irte a una fiesta, unas botas como las que yo tengo puestas, o unos tenis, o una alpargata, pues la variedad es infinita, pues realmente tener el diseño en un cabeza de una persona es muy ambicioso. Nosotros, para poder transmitir esa variedad en el producto, tenemos que tener un equipo variado y por eso nuestro equipo de diseño es muy grande. Tenemos muchas diseñadoras y diseñadores que trabajan de la mano, sacando colecciones, cada uno con una identidad, porque no es lo mismo una persona que diseña una sandalia que una persona que diseña el tacón o la persona que diseña los tenis. Entonces sí está liderado ese equipo por Laura, pero somos realmente muchas las personas que estamos detrás. Y nuestra inspiración principal son todas las mujeres. Como te decía, realmente nosotros sí creemos que escuchar al cliente tiene el valor más grande y es el insumo más importante en todas las ideas de diseño que traemos, obviamente acompañadas por las grandes tendencias de la moda en el mundo, porque siempre queremos ser pioneros en moda y ofrecerle a las mujeres los colores de temporada, las formas que se están usando en todas las pasarelas desde Milán, Nueva York, París, pero aterrizado también a lo que es Colombia, donde los pies tienen unas características diferentes, donde las mujeres le dan un uso al producto propio de nuestro país y de nuestra cultura que se debe reflejar en el producto. Nosotros tenemos un equipo 140 o 150 empleados en esta empresa, en este equipo de trabajo, pero son muchos más, porque nosotros trabajamos indirectamente con todos los zapateros de Colombia. Y me atrevo a decir que todos, pues como un poco exagerado, pero son muchísimos. Los zapateros producimos en Bucaramanga, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en muchísimas ciudades y realmente yo creo que la magia de los zapatos no podemos demeritar en ningún momento, son las manos detrás de las personas que los hacen. Realmente los zapatos acá son 100% artesanales. O sea, es divino ver ese proceso porque son todos estos zapateros que vuelven estos pedazos de cuero, pues zapatos. Y tiene un valor agregado impresionante. De hecho, por ejemplo, acá en estas sandalias, cada una de esas Shakiras es bordada a mano y pegada en un pedazo de cuero, pero es un valor espectacular que yo creo que cada vez en Colombia y me siento muy feliz que se valora más. Se valora más como ponerle cara y ver el trabajo que hay detrás de las cosas y sobre todo cuando son hechas en Colombia. Nosotros no empezamos a hacer las cosas en Colombia hace cinco años porque el dólar estaba jaro. O sea, nosotros llevamos 40 años haciendo los zapatos en Colombia. Y yo creo que eso realmente tiene mucho mérito y mucho encanto. Y por eso los zapatos son tan especiales, porque realmente están hechos por colombianos y son obras de arte. Lo que hacen son obras de arte. Y esa mujer a la que ustedes se orientan, bien lo dices, hay una variedad infinita que además cambia mucho de acuerdo a la ciudad. Es decir, Bogotá posiblemente no tiene la misma exhibición en las vitrinas que tiene Medellín o que tiene Barranquilla, obviamente por temas de clima, de cultura, de muchas cosas. Cuéntanos qué características tiene esa mujer de Bombonite. Es una mujer que cuando busca nuestra marca se quiere sentir linda. Nuestros zapatos de verdad quieren resaltar esa belleza de la mujer. Quieren hacerla sentir atractiva, quieren hacerla sentir segura. Y esa fusión entre color, comodidad y diseño, yo creo que le da la posibilidad a la mujer de que cuando usa unos zapatos de Bombonite se siente espectacular. Así sea, unas pantuflas para estar en la casa, pero que te sientes linda, que te sientes como que estás arreglada. Porque realmente yo creo que la feminidad es una cosa muy propia de las mujeres y la queremos resaltar a través del color y a través de toda esta variedad. Además, los tacones que han sido tradicionalmente algo muy importante en la marca, pues yo pienso que detrás tienen un significado pues de sentirme atractiva, segura, de pisar fuerte. Y esa es la mujer que nos inspira. Esa mujer que se siente feliz y se siente linda cuando usa nuestros productos. Manuela, 20 tiendas, más de 100 personas trabajando, es una gran responsabilidad y más aún en estos tiempos difíciles de pandemia. ¿Cómo ha hecho Bombonite para sobrellevar estos tiempos difíciles? Ha sido un reto, ha sido un reto donde hemos tenido realmente la prioridad de que el equipo de trabajo esté bien. Somos una familia realmente y para nosotros, sin nuestro equipo de trabajo, esta empresa, no sería posible. posible. Entonces, realmente ha sido un reto para la empresa. Gracias a Dios, hemos sentido un apoyo muy grande de nuestra clientela. Hemos tenido que hacer promociones que ha sido algo que históricamente jamás la marca había tenido pues para, porque realmente pues el cierre del comercio pues es algo que nunca nos esperábamos. Hemos fortalecido también otros canales muy importantes como los digitales a través de la página web, del servicio de venta por WhatsApp y digamos de todo lo que es venta no presencial y le hemos con eso ofrecido al cliente la posibilidad de que tenga nuestro producto sin tener que venir a la tienda. También ha sido una oportunidad muy interesante de explorar esos otros canales y de crecer de la mano de las redes sociales, de la publicidad, digamos, a través de Google, de, pues de otros, digamos, de explorar todo un mundo nuevo que ha tenido también muy buen resultado. Manuela, y digamos que en estas épocas recientes el tema de sostenibilidad juega un papel muy importante en las marcas y Bombonite no se queda atrás. Han realizado iniciativas muy poderosas sobre temas, por ejemplo, de materia prima o apoyo a fundaciones o instituciones alrededor de la sostenibilidad. Sí, realmente para nosotros es muy, muy importante empezar a dar esos primeros pasos para ayudar a equilibrar nuestro consumo. Decir que es una marca verde es un, o sea, es muy ambicioso y nos quedaría grande, pero sí tenemos la firme intención de recorrer el camino que se necesita para ser más responsables en nuestro consumo y aportar al planeta de una forma que esté en nuestro alcance. En esa medida llevamos apoyando la fundación Saving the Amazons desde el 2016 y ha sido un proyecto muy lindo porque cada año hemos sembrado más árboles, ayudado a la reforestación del Amazonas, desde el trabajo de las comunidades que no solo siembran los árboles sino que también los cuidan hasta que crezcan en un tamaño que ya puedan digamos preservarse. El año pasado a pesar de la pandemia sembramos mil árboles, también hemos incursionado en materiales reciclados, sacamos por primera vez una referencia hecha 100% de tela reciclada de botellas de plástico, son unos tenis espectaculares, también creemos que la sostenibilidad no está solo en usar materiales reciclados sino en promover un largo uso del producto. O sea, al yo usar un zapato muchas veces eso también promueve un consumo más responsable y en esa medida creemos que el cuero cumple esa función porque a pesar de que es un material evidentemente de origen animal, es un material muy noble que tiene esa característica de durabilidad y eso promueve mucho que el ciclo de vida del producto sea muy largo y promover todos esos pasos que hagan que la marca sea más sostenible, pegantes con base acuosa, cueros que se tiñan con procesos libres de cromo, materiales 100% reciclados y realmente un zapato de pronto por el uso que le des pero una cartera de bombonite se la puedes pasar a una tercera generación y a una cuarta la gente nos dice es que me cansé de usarla pero nunca se te va a dañar y ya para ir finalizando pues ustedes están en el tesoro desde el inicio ¿qué significa para bombonite estar en el tesoro? yo creo que es tan colorido como la marca y eso lo veo por todo por los jardines por el ambiente del centro comercial toda la luz que tiene es espectacular y así queremos que sea nuestro nuestro bombonite del tesoro por eso la exhibición acá es especial es un producto súper variado es uno de los almacenes con más surtido con más modelos y con más color y por eso creemos que pues es especial como el centro comercial Manuela Restrepo diseñadora de bombonite nuestra marca invitada hoy a relatos de marca en el tesoro muchas historias muy bonitas más de 40 años de trabajo de familia se reúnen en esta en esta marca que hoy presentamos muchas gracias Manuela por compartir con nosotros todas esas historias maravillosas no a ustedes que rico de verdad Adriana esta oportunidad y haberles podido contar un poquito de lo que somos de lo que hacemos esperamos que queden tan contentos como nosotros como bombonite ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.